Bueno, mis queridos Mice, yo sé que muchos de ustedes estaban esperando el video el día de ayer. Sin embargo, hace unos tres días tuve un trip bastante, bastante fuerte en LSD y MDMA, famoso Candy Flip. Muchas veces en la vida tratamos de siempre estar como clavados en nuestros personajes, por decirlo así. Pero cuando realmente llegamos hasta el fondo, hasta el fondo de lo que se encuentra dentro de nosotros, realmente puede a veces ser impactante. Y bien, ahora les voy a contar esta última experiencia que tuve en Candy Flip. Esta fue una de las experiencias más duras que he tenido en los psicodélicos y fue hace, como lo dije, hace un par de días. Y quería asimilar un poco esta experiencia antes de hacer el video, antes de seguir subiendo. Quería un poco estar en sintonía con todo esto y la verdad es que me trajo, tengo que confesarle, una paz absoluta. Pero antes de la paz, como siempre hubo un gran quiebre mental, más potente y más duro que el quiebre mental que ya les había contado en un video. Fue completamente necesario, lo entiendo así. Y ahorita estoy, estoy, simplemente estoy, simplemente soy. Y con esto me refiero a que he ahora entendido completa y totalmente mi función en este plano, en este juego de la vida. Y ahorita les voy a explicar un poquito qué fue lo que sucedió en el viaje. Porque aunque les cuente mucho de lo que yo viví en ese viaje, en realidad cuando uno está en ese estado no da crédito de lo que está viendo, percibiendo, sintiendo. Y pues uno tiene que mantenerse siempre en paz, siempre tiene que estar manteniéndose en paz. Esto es completamente vital para poder disfrutar no nada más los trips, sino la vida en general. Hay que estar en paz con uno mismo, con los demás, aprender a perdonar, estar navegando con amor. Porque si no, la experiencia de este juego de la vida se va a tornar muy difícil. Porque vas a estar dejando que todo lo que esté en el sistema, que todo sea, toda la dualidad, todo esto que está aquí, te consuma. Esto no es bueno porque no vas a disfrutar el juego de la vida como tú quieres. Y te vas a estar clavando en lo que están haciendo los demás, en lo que está pasando. Y es por eso, es muy necesario que uno esté en paz consigo mismo. Pues bueno, Mais, les voy a contar que el martes pasado, este martes que acaba de pasar, hubo una extraña sensación que tuve después de que fui al gimnasio. No estaba como tan contento con lo que estaba haciendo. Dije, no Mariano, espérate, ¿por qué no te sientes feliz ahorita? ¿Por qué no estás disfrutando esto? ¿Por qué estás como con esta sensación de que algo hay? Lo que quería hacer en ese día, me pedí un LSB y un MDMA. Y después de haberlos pedido, consumí estas sustancias aproximadamente a las 10 de la noche. Me quité toda la percepción de, oh, es noche, ya es muy tarde, mañana hay que levantarse temprano. Mañana hay que hacer esto, mañana tienes que hacer dieta, mañana tienes que grabar video, mañana tienes que editar. Ey, eres Mariano, ey, ey. Estas percepciones las mandé al carajo total y completamente quería llegar hasta el fondo, hasta el fondo de mi ser, hasta el fondo de lo que se encontraba realmente detrás de toda esta carcasa que ustedes conocen como Mariano Acosta o como en el canal de música que tengo que me conocen como Magafi o los otros personajes. Realmente me sumergí lo más profundo que pude. Y mientras estaba haciendo esto, realmente aproveché este estado para meditar seriamente, que todo fluyera como tenía que fluir. Quité, como lo dije, todas las percepciones que tenía de todo, del día, de la noche, del bien, del mal. Me sumergí lo más profundo que pude en mi mente y de verdad la respuesta fue, wow, no me queda duda alguna de que cualquier psicodélico o cualquier sustancia te puede ayudar a llegar a estos estados si es que tú así lo permites. Estas sustancias no son buenas, tampoco son malas, simplemente están dentro del plano y tú decides si tomarlas o no. Y con tu intención, con tu vibración, tú decides qué es lo que quieres ver. Todo lo que vemos a nuestro alrededor son percepciones. Ya había tenido viajes de DMT, LSD o hasta de hongos en donde yo ya había visto o había percibido y había, sí, realmente sentido que esto es como una especie de ilusión holográfica tridimensional. Mientras sentí que estas sustancias estaban entrando a mi cuerpo y estaban haciéndome efecto, me puse a meditar de una manera muy sencilla, la cual fue nada más sentarme en el sillón de mi sala. Esto fue algo bastante curioso porque nunca lo había hecho en el sillón de mi sala hasta abajo, pues. Lo único que intenté fue aprovechar la calma que estaba en la noche, que ya se había suscitado en aquel momento. También aproveché la calma de la sala porque es un espacio muy tranquilo, es un espacio que está lleno de armonía, de paz. Totalmente dije, ya no voy a hacer el viaje aquí arriba ni aquí en este cuarto. Dije, ahora lo voy a intentar hacer de una manera total y completamente distinta. Pues obviamente no tenía nada prendido, ni celular, ni televisión, absolutamente nada. Dije, voy a llegar a donde tenga que llegar y esto fue algo bien importante. Quiero ver lo que tenga que ver y no me importa que vaya en contra de todas las programaciones o de lo que yo crea que es. Quiero ver la verdad, quiero ver esa verdad que está en mí. Y recordemos que uno está proyectando lo que ve y muchas veces somos inconscientes de esto, pero hasta ese viaje, justo hasta ese viaje me di cuenta de la profundidad realmente de todos estos estados, de hasta donde realmente puedes llegar y que al final todo lo que vemos y sentimos aquí, en esto que llamamos Matrix o vida, es parte del juego, es parte, todo tiene que ser así porque si no, no habría juego. Llegué como justamente a mi ser y tengo que decirlo también, estos últimos viajes que he hecho realmente sí me han, como lo dije en otros vídeos, roto las programaciones restantes que tenía como Mariano Acosta, como esta persona que yo creía ser y sin embargo estoy aquí justamente para esto, para que ustedes finalmente decidan qué es lo que ustedes quieren de ustedes mismos. Estaba meditando, la verdad es que no sé cuánto tiempo medité, perdí la noción del tiempo, simplemente estaba en ese espacio en blanco que estaba en mi cabeza y al final me pude comunicar conmigo mismo, lo podemos llamar con Dios, lo podemos llamar con el Creador, con la Fuente Infinita, con el Núcleo. Le podemos decir como ustedes quieran, pero al final supe que tenía esa conexión conmigo mismo y de repente me estaba diciendo, yo soy, yo soy el que soy, yo soy, yo soy, tú no eres Mariano. Fue entonces aquí cuando en realidad empecé a sentir esta conexión divina con el ser, yo le digo así el ser porque en realidad es el ser y me di cuenta que todo lo que he hecho en mi vida haya sido bueno o malo, tenía que ser, porque tenía que ser así para llegar a este punto y seguir avanzando y todo tiene que ser como tiene que ser, no nada más en la vida de todos, sino en todo este juego, todo tiene que ser así realmente. Pude realmente sentir esto, estás realmente en una especie de juego, realmente esta voz me dijo, estás en un juego y tú no tienes el control de absolutamente nada de nada, estás observando, tú no eres ese personaje de carne y hueso que cree que eres, estás ocupando este avatar como Mariano Acosta. Estás aquí porque justamente parte de tu juego es esto que estás haciendo, todo lo que has hecho en la vida es parte de tu juego, disfrútalo. Es como una especie de montaña rusa en donde uno no tiene el control de absolutamente nada, de nada, de nada, de nada, de absolutamente nada y lo único que le queda a uno estando en una montaña rusa es o aterrorizarse y pasarla realmente muy mal con todas las emociones, con todo lo que ve y todo lo que va pasando o realmente cambiar la perspectiva y realmente decir, sabes qué, este viaje está bien chingón, está poca madre, vean todo lo que estoy viendo, vean todas las montañas, vean las subidas, vean las bajadas, vean estos juegos, en fin. Y entonces así lo tomé y realmente cuando se acaba el juego no pasó nada, simplemente pasó y ya, así tenía que ser el recorrido y se acabó. Y justo cuando eso llegó a mi cabeza estaba en esa fuente que me estaba diciendo, Mariano, tú eres yo. Realmente el quiebre mental fue al día siguiente porque en el viaje pues acabé bastante cansado, si los tengo que decir. Y fue entonces ahí cuando entró este pensamiento negativo, ahí cuando entró el ego y realmente te das cuenta cuando entra el ego es que tú te crees demasiado tu personaje y tú crees realmente que eres fulanita Pérez que vive en tal país, que tiene tus cuentas de banco, que tiene hijas, que tiene lo que sea, que tiene casas, que tiene propiedades, que van a dar, que hace ejercicio, pero no, eres algo más que está conectado con lo divino y tú simplemente estás viendo y experimentando todo esto, este videojuego que se llama vida. Y al igual que los videojuegos hay muchísimas cosas, son infinitos, puedes explorar muchas cosas, puedes hacer, deshacer, pero ya depende de uno. Uno decide cómo quiere pasar esta experiencia de juego, uno decide si pasarla realmente muy mal como en la montaña rusa o realmente ver el lado positivo y decir, Ey, esto está bien chido, gracias por esta experiencia, está poca madre. Tuve que asimilar esto estos días de esta manera porque en realidad aunque ya lo he dicho en los otros videos y he expresado esto mismo, quiero decir que realmente este viaje fue tan pero tan potente que definitivamente esa ilusión que era Mariano Acosta se destruyó en ese mismo momento para dar paso al ser y esta vez fue mucho más consciente porque las veces que he estado haciendo DMT y todo eso no es que no haya sido a conciencia, sino que era como parte del ego como, Ey, quiero ver más, quiero ver más, quiero saber qué hay más allá. Esta vez fue totalmente distinta, fue para lograr una conexión auténtica con el ser, auténtica y divinamente con Dios y digo Dios no como el Dios que nos pintan las religiones, que si haces algo bueno o malo te va a mandar al cielo o al infierno. No, absolutamente no, el concepto de Dios va más allá de cualquier cosa bíblica, más allá de cualquier religión, doctrina, dogma. El concepto realmente de Dios, al menos como yo ya lo entendí, es una conexión que tú tienes divina y que te hace recordar siempre que estás con él, siempre que estás con ese ser, siempre que estás con esa fuente, con ese núcleo y que tú simplemente tienes que disfrutar este paseo de la vida. Después de ese viaje me llegaron muchas señales a través de muchísimas cosas, a través de canales de YouTube, de sus mensajes, de cosas que veía en la vida, de números, símbolos, pero de los mensajes más potentes que pude recibir fue cuando estaba viendo la película otra vez Inception y dije, ¿por qué quiero ver esta película otra vez? Y en esta ocasión dije, voy a hacerle caso al ser, a mi ser, como siempre lo he hecho, pero esta vez de una manera ultra consciente y ver qué hay en esa película, por qué tengo esa necesidad de ver esa película, que está llena y plagada de cosas y plagada de mensajes y plagada de susurros de cómo se funciona esta vida, videojuego, y realmente estaba impactado porque ya había visto Inception varias veces, pero nunca la había visto después de tantos psicodélicos, después de tantos experimentos y meditaciones. Realmente mi perspectiva hacia esta película cambió, fue realmente un súper mensaje. Y después de esto vi la película de Ready Player One, todos los mensajes que estaban ahí me volaron la cabeza en aquel momento. De hecho, acabé hasta llorando al final de la película porque era como si Dios, como si el creador te estuviera hablando a través de esto. Algo que hay que tener en cuenta es que el ser, este núcleo Dios o esta divinidad que hace que corre todo este juego, siempre nos está hablando, siempre, siempre nos está hablando. Y cuando uno siente realmente paz y gratitud con las cosas es cuando realmente estás siguiendo al ser, cuando realmente estás sintiendo que tiene que ser así y tú hasta lo sientes, lo sientes por dentro y dices, claro, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que me llena, me hace disfrutar el juego, esta vida. En ese llega el ego, el ego es algo que siempre está arriba, justo de hecho hasta está en el capítulo Desencantados, en el primero, es eso, Lucy el diablito dice eso. ¿No has escuchado esa vocecita que te dice que hagas lo correcto? Pues yo soy la que grita encima de esa, sí. Porque todo lo que son cosas que tienen que ver con culpa, ansiedad, depresión, prisas, no somos nosotros. Este núcleo infinito, esta conciencia divina que está corriéndonos a todos al mismo tiempo, porque el tiempo no existe. Esta conciencia está en mí, está en ti, está en todas las personas de este planeta. Esta conciencia está observando todo, está jugando todos los personajes a la vez. Cuando lo viví realmente lo pude sentir así, dije, esta conciencia está al mando de todo. Nosotros no tenemos control de nada, estamos disfrutando la experiencia. Algunos ni siquiera la están disfrutando, algunos se creyeron tanto el personaje que tienen, que se los está absorbiendo realmente. Pero cuando quitas esas barreras de, hey, hay una conexión divina realmente con el ser y la puedes sentir. Todo lo que está en el videojuego forma parte de este videojuego de la vida. Lo bueno, lo malo, todo, todo absolutamente, porque es como una película. Si no hubiera drama, acción o todo lo que hay en las películas, simplemente no las veríamos porque no se nos harían interesantes. Este es un juego creado por el creador y se está jugando. Lo voy a poner así porque realmente cuando estaba en aquel estado realmente lo sentía así. Es como si estuviera yo en un videocentro o en un blockbuster intergaláctico, interdimensional. Y en ese momento saqué el cartucho y decía, esta es la historia de Mariano Acosta. Un personaje que tiene que hacer esto, esto, esto. Va a conocer a diferentes personajes y va a hacer esto, esto. Este es su avatar, acompáñanos a ver esta historia. Es como si fuera la sinopsis de mi vida. Jugar, pum, y se jugó. Y esto es realmente divino, realmente tenía que aceptar todo esto. Realmente tenía que aceptarlo con gratitud. La vida es para disfrutarse, sea lo que sea, es para disfrutarse. Algo que te haga sentir bien, en paz. Y realmente todos estos libros religiosos como la Biblia, el Corán y todo lo que nosotros vemos es en realidad manuales del jugador. Manuales del juego para que no es que vayas a recibir una recompensa buena o mala dependiendo si te portas bien o mal. Esa dualidad no existe. Esa dualidad existe solamente aquí en este juego, en la Matrix. Y es con lo que venimos a jugar. Justamente con todas estas herramientas que nos proporciona el videojuego. También todos estos psicodélicos o drogas o sustancias o entidades, uno las ve porque uno las está proyectando en su mente. Y justamente todo esto es parte del juego, parte del juego que tú puedes tomar. Así como en un videojuego hay hacks, hay trucos. Estos mismos psicodélicos son hacks y son trucos para poder acceder a ver esto. Y no está mal porque eso de está mal o bien es una dualidad, es parte de esta dualidad. Y simplemente hay que aceptarlo, no hay que dejar que nos consuma totalmente. Hay que vivir siempre en paz y lo que yo entiendo mucho de estos últimos viajes que he tenido y que realmente lo he podido sentir es que si yo estoy viviendo con gratitud y estoy viviendo con amor y estoy justamente sintiendo esto y lo estoy haciendo, a mí me hace sentir muy bien. A mí me hace sentir realmente yo. Tengo que ser muy sinceros, estos últimos viajes que he hecho han sido ultra intensos. Pero al final se los comparto de verdad con mucho corazón, con mucho amor, con mucha pasión porque finalmente esto que hago es estoy siguiendo al ser, yo no tengo control de nada, el hacer estos videos siempre fue control del ser, todo lo que nosotros estamos haciendo siempre es control del ser. Ahora, uno lo acepta o uno puede decir, no, no, yo no soy esto. Ahora ya viéndolo con esta perspectiva, a veces puede ser demasiado dura esta información, de verdad puede ser tan dura de digerir y decir, no, es que yo no tengo casa, yo no tengo esto, esto, esto qué, esto es una ilusión tridimensional en donde es tan real que existe el dolor, que podemos sentir esta sensación de dolor, tristeza o paz. Y en realidad todo esto solamente está aquí en este juego, todo tiene que ser porque tiene que ser y todo va a ser así porque tiene que ser así. Al día siguiente ya que volví como Mariano Acosta fue como wow. Y justamente ahorita me siento en paz, me siento muy tranquilo, me siento realmente fluyendo con la vida ya aceptando que soy Mariano Acosta, que es mi personaje, que es mi avatar, que es como yo estoy jugando este juego de la vida, que es un muchacho, que hace videos de psicodélicos, que hace música y simplemente estoy dejándome fluir con eso porque así es lo que me nace ser y cuando tú haces verdaderamente lo que te nace desde el fondo de tu ser es eso, es el ser hablando y expresándose a través de ti. Puede ser trabajar en una oficina, puede ser hacer una canción, puede ser lo que sea, pero cuando tú realmente sientes esa conexión con el ser, ya no necesitas nada más porque ya sabes que todo es y está y todo debe ser y todo está siempre. Eso son percepciones y uno decide... Paprika tiró... Yo al menos como lo dije, acepto mi personaje de Mariano Acosta o Magafi, como ustedes me quieran decir, lo acepto total y completamente, sé ya completamente que no soy eso, que yo no represento esto que ustedes ven aquí, que yo soy, simplemente estoy y que simplemente estoy ocupando este avatar de carne y hueso para jugar, jugar este juego de la vida, lo estoy disfrutando muy bien, estoy muy a gusto como estoy, de verdad me amo total y completamente porque es amar al ser, es amarse sin ego, estos últimos viajes me han tronado el ego pero de una manera bastardísima se los puedo decir y lo quiero compartir con ustedes porque siempre hay que estar disfrutando esto, siempre hay que estar disfrutando el juego de la vida, hay que estar en paz con los demás, con uno mismo, aprender a perdonar porque si uno no perdona está viviendo en el pasado y eso no existe y si uno está pensando en lo que va a pasar está pensando en el futuro y no está pensando en el hoy, en justo lo que está pasando en este momento que es lo único que está pasando. Entonces uno siempre está creando y construyendo su realidad de diferentes maneras, a veces de manera muy inconsciente, pero siempre estamos atrayendo todo lo que estamos pensando, estamos como una especie de dión divino en el que no tenemos control de nada, simplemente somos los observadores y estamos viviendo, es como una especie de cinemática de Playstation con una gráfica impresionante en donde tú puedes mover al personaje hacia arriba, hacia abajo, hacer lo que haga esto, hacer lo que haga lo otro, pero si el personaje en el juego lo pudiéramos como entender, a lo mejor él pensaría, hey yo estoy haciendo esto, soy el detective que está haciendo esto, pero no, el que está en el control eres tú. Y esto lo puedo entender verdaderamente, los mensajes, todo absolutamente todo, todo lo que uno tiene en la cabeza es simplemente proyección, que estamos proyectando aquí todo esto que creemos que es real, pues en realidad no lo es y es una especie de ilusión tridimensional, ahora lo entiendo bastante bien y por eso también entiendo que a veces cuando la gente dice, hey es que nos están programando, nos están haciendo esto, si tú lo quieres tomar de ese lado, pues te están programando, pero si tú dices, hey, ¿qué me estarán queriendo decir? ¿Será una pista para algo? Pues podemos ver lo positivo dentro de lo negativo, entonces si nosotros realmente balanceamos todo eso, estamos con el ser, estamos siempre viviendo en paz, estamos siempre con gratitud, estamos siempre con amor, estamos siempre, o sea, siempre estamos. Cuando te quitas el ego realmente te das cuenta que siempre estuviste, que siempre estuviste siguiendo al ser, que nunca estuviste haciendo nada malo o nada bueno, cuando simplemente fue en aquel momento la perspectiva que le diste, entonces si tú te portaste mal en aquel momento, vas a estar arrastrando, es que me porté mal y me porté mal, ay, ¿por qué hice esto? ¿por qué estuve así? o ¿por qué hice tal cosa? Simplemente es aceptar que lo hiciste y ya no existe el mañana, no existe el ayer tampoco, solamente existe el hoy y de hecho en la película de Kung Fu Panda lo dice la tortuga. El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio, por eso se llama presente. Todo esto que estamos experimentando no se experimenta en ningún otro lado más que en esto, en esto, esto es un videojuego, todo lo que experimentamos de dimensiones, no dimensiones, físico, no sé qué, todo lo que está pasando ahorita y lo que podemos hacer o no hacer en el juego es parte de la Matrix, es parte del juego, todos los sucesos que van a pasar o no van a pasar es parte del juego y este juego está seteado en un nivel de dificultad máximo en estos momentos. Si no, no estaríamos aquí, estamos aquí porque queremos jugar este juego y está en dificultad máxima realmente y por eso está pasando todo lo que está pasando, todo absolutamente, todo de todo de todo y lo pude entender así, dije, claro, es parte del juego y simplemente hay que aceptarlo y jugar. Vaya que esto sí se parece mucho a muchas cosas que hemos visto de Hollywood, de series, películas y en el momento sí me cayó la información como balde de agua fría, como, hey, no eres Mariano, cabrón. Aguas. Y entiendo realmente por qué muchas personas son gobernadas por el ego, por qué a veces nos dejamos gobernar tanto por el ego porque creemos que somos nosotros. Cuando nos tomamos algo personal es el avatar que se está tomando las cosas personales. Esta ilusión que ustedes ven aquí, este cuerpo físico tridimensional, no es lo que realmente somos, somos algo más. Sin embargo, en este juego sí somos esto y hay que aceptar nuestros papeles dentro del juego. Hay que verlos con gratitud porque si no los ves con gratitud no lo vas a disfrutar, no lo vas a disfrutar. Siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. Y ahora entiendo realmente estas frases de superación, pues no son como de superación, son para que entres en aceptación contigo mismo, con el mundo, con tu personaje y digas, ok, soy esto, démosle candela, que siga el recorrido, que siga avanzando, no importa qué es lo que vaya a pasar, lo voy a tomar con la mejor actitud porque si no lo tomo con esa actitud me voy a pasarla muy mal realmente. Y esto es el mensaje que les quiero dar, mis queridos Mice, en este video. No se tome nada personal de nada, ni de mí, ni de ninguna persona. Vivan su juego, disfruten su juego, aprecien lo que tienen. Todos tienen todo en la vida, todo es, todo está. Realmente síganse a ustedes mismos. No me crean nada de lo que yo les digo a mí, ni a nadie más. O sea, créanse ustedes mismos. Ustedes mismos tienen esta verdad adentro de ustedes, tienen toda esta verdad cósmica, pueden hacer esta conexión con el ser. Ustedes lo pueden hacer en su casa, en el metro, en donde sea. Y es en realidad mantener la calma en la tormenta. En realidad es estar siempre con la mente en el presente, con mucha gratitud y de verdad con mucho amor hacia las cosas que uno tiene. Solo te queda disfrutarlo. Nada más. Esto que ustedes ven, no soy yo, pero lo disfruto como no tienen una idea. Y por eso disfruto tanto haciéndoles videos a ustedes y tanto tocando guitarra y tanto estando con mis animales y tanto haciendo ejercicio porque es algo que el ser me dice haz esto para que te sientas feliz. Haz esto para que vivas tu juego, para que lo disfrutes. Nada te representa más que tu misma conexión con Dios, con lo divino. Y cuando lo entiendes así, disfrutas el juego a cada instante. Y de verdad, a veces hasta me han dado ganas de llorar y he llorado también de la nada porque digo, madres, estoy agradecido y estoy de verdad agradecido con Dios, con la fuente, con ese núcleo que está corriendo a todos los personajes de manera simultánea. Cuando les haga sentir culpa, ansiedad, depresión o esas cosas, pues no son ustedes. Es simplemente el ego y el ego es lo que ustedes creen que son. Cuando tú te tomas algo personal, ay, es que yo no estoy gordo, es que yo no estoy así, es que yo no estoy feo, y no sé qué. Eso no te representa, es tu avatar nada más. Así que mis queridos Mice, pues esto ha sido todo por el video de hoy y recuerden que la verdad está dentro de cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar aquí un video más.